¡Suscríbete al canal! No, yo he hablado con esas viejas, pero es que no están en razón, son todas intensas, no me pueden ver porque me caen acá a rato, no, cuchas. Ay, no, pues, ¿qué haremos tan irresistible? Oiga, no, ay, güey, vale. ¡Ay, cucha, ahí vienen, ahí vienen, cucha! Escóndame. ¿Qué hago? Escóndame, cucha. Hágame el 14. ¡Ah, chico! No les diga, no les diga nada. Dígales que yo ya no he ido acá, cucha, por favor. ¡Cállese, garita! Te lo van a pillar. ¡Ya, momentico! ¡Ya les abro! Sí, ya les abro, ya les abro, ya va. Es que estoy aquí pelando unas papas, a ver, te estoy pelando papas, ya, momentico. Eh, buenas, eh. Eh, buenas. Permiso, permiso. Buenas. ¿Está la residencia del Maxwell? Eh, era, era ella, ella no vive acá, sí, no sé. Ah, ¿sí? Sí, ahí tengo de ropita para planchar, ahí, 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 si pura ropa va a planchar. Mi comandante, el sindicado no vive acá. Vivía. Bueno, señora, pues, yo cuidado con estarlo encubriendo, ¿no? No, 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 para nada, no, señora. Pero aquí estaremos pasando camino y camino rápido. Mire, mire, sí, mire, sí, mira, pura ropa va a planchar. Si, si tuviera huevo, les haría huevitos, pero no, de que no tengo aceite. Pascuay, 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 pascuay. ¿Qué pasa, cucha? ¿Qué pasa, cucha? ¿Qué pasa, cucha? Se abre, se abre y no tan indesistible, tan indesistible. ¿Puras policías? ¿Qué con quién se van a meter? ¿Qué culpa? ¿A quién bajo que se va a pillar? Yo soy todo un encanto, cucha. Sí, todo un encanto igualito. Yo soy todo un encanto igualito.